Muy contento de recibirte y llegar a cada uno de los lugares donde te encuentres. Hoy te comparto la versatilidad y la fantasía del color. Glitters. Yo soy Tony Rodríguez, quédate conmigo. Antes de comenzar con nuestra propuesta, ya tengo previamente elaborado un estilo de punta Coffin Shape y un recubrimiento de Color Gel Sailor White. Utilizaremos Glitter Yellow 041, Red 010, White 100 y Blue 070. Para esta propuesta vamos a trabajar con Painting Gel Black. Ya que vamos a elaborar un diseño de micropintura utilizando nuestro pincel liner, dosificamos una cantidad de Painting Gel en nuestra base cité de cristal. Vamos a comenzar primeramente con nuestro lienzo. Vamos a hacer transiciones completamente distintas, inspirándonos en las figuras geométricas. No importa que sean asimétricas, ser más asimétricos. Pudiéramos obtener un terminado completamente distinto. Voy a agregar un poco más de Painting Gel. Y lo voy a difuminar con una cantidad de Top Coat, que también voy a agregar en la basecita de cristal. Vamos a agregar una pequeña cantidad para poder diluir y poco a poco poder difuminar este tono. Podemos segmentar y podemos trabajar probablemente nada más en la parte superior, este tipo de gráficos. De acuerdo al concepto que vayas a trabajar en tu clienta. La finalidad de trabajar con este tipo de tonos, este tipo de bases, es generar un terminado completamente distinto y jugando con los colores y la iridescencia de esta clasificación de glitter. Como podemos observar, ya tenemos un concepto de diseño, la cual vamos a utilizar como base, como lienzo, para trabajar la versatilidad de nuestros glitter. Una vez que lo terminamos, ya vamos a curar por 30 segundos. Una vez que terminamos de curar, para este diseño, vamos a finalizar la uña con Matte Coat. La preferencia de utilizar el lienzo mate es para darle protagonismo a nuestros glitters iridescentes. Y lo llevamos a curar por 30 segundos. Para continuar con nuestro diseño, trabajaremos la técnica Sugar utilizando Top Coat Gel. Comenzaremos utilizando nuestro glitter amarillo y lo voy a ubicar en la parte central de los gráficos circulares. Previamente aplicaré Top Coat con nuestro pincel liner previamente limpio. Y como recomendación, hay que aplicar solamente suaves cantidades o cantidades mesuradas para evitar que nuestro glitter se sature en alguna parte estratégica. Aprovechando, voy a agregar en las dos partes circulares donde voy a trabajar el mismo color o donde voy a aplicar el mismo tono. Y aquí vamos a poder observar cómo es que va a cambiar el color gracias a la gran cantidad de tonos que refleja nuestro glitter amarillo. Lo voy a espolvorear poco a poquito. Voy a esperar algunos segundos para que vaya absorbiendo con nuestro gel. Y lo que les quiero mostrar es la diferencia de color y la transición de colores que vamos a obtener. Porque estamos aplicándolo sobre una base que experimenta una graduación de colores en tonos neutrales. De esta forma. Y les recomiendo que para esta técnica, como se trata de espolvorear y distribuir para que se absorba con el gel, utilicen primeramente el color que vayan a enfatizar o que vayan a utilizar en varios lugares o en distintas áreas estratégicas. Y como ya no voy a utilizar más amarillo, voy a meter a curar directamente por 30 segundos como ya lo hemos recomendado. Terminado el tiempo de curado, utilizaremos nuestro cepillo para manicure para retirar todo el excedente de la superficie. Y eso es lo que quisiera mostrarles. Fíjense bien cómo experimento una graduación de colores. Si se fijan, aplicamos únicamente amarillo y vean la diversidad de colores y brillo. Lo voy a exponer a la luz y el movimiento. Vean la micra que nos permite dar este tipo de terminados. Esa es la gran diferencia que podemos observar en esta gran colección de glitter. Continuamos con la misma técnica utilizando Red 010. Nuevamente con un poco de top coat, voy a aplicar en las áreas recomendadas. Ustedes pueden jugar con las líneas, se pueden inspirar en figuras geométricas. Y por qué no en una caricatura. Sería genial poder ver sus propuestas utilizando nuestro producto y que puedan ver realmente la diferencia que tiene el tipo de terminado en técnica Sugar. Este producto es compatible con acrílico y gel ya que no tiene adherencia propia. Con la misma técnica espolvoreamos con un empujador de cutícula. Vamos a espolvorear poco a poco y de esta manera no vamos a tener ninguna inconsistencia si se llega a interponer con los glitters que ya aplicamos, ya que han sido previamente curados. Excelente, una vez que lo aplicamos, esperamos unos segundos para que el gel absorba el glitter. Y una vez que dejamos transcurrir 5 o 10 segundos, retiramos el excedente. Regresamos, vamos a tapar nuestro glitter y lo metemos a curar con el tiempo recomendado antes mencionado. Terminado el tiempo de curado, retiramos el excedente. Y me encanta experimentar con el terminado de los glitters iridescentes. Gracias al refinamiento y a la micra que tiene este glitter podemos observar una diversidad de colores en este tipo de terminados o en este tipo de técnicas. Realizamos el mismo proceso con el siguiente color, nuestro glitter Blue 070. Y primeramente aplicamos Top Coat. Ustedes pueden elegir el espacio y la dimensión de acuerdo al estilo de punta y longitudes de uno. Realizamos el mismo proceso. Vamos a espolvorear, esperamos unos segundos a que reabsorba y retiramos todo el excedente. Y nos vamos a la otra área donde necesitamos la iridescentes y la diversidad de color. Y nuevamente lo llevamos a curar. Terminamos de curar y retiramos todo el excedente de glitter. Y ya podemos observar la cantidad de colores y las características de la iridescentes de nuestros glitters. Ahora como opcional, de acuerdo al tipo de propuesta que vayas a elaborar, trabajaremos con Wide 100. Puedes proponer aplicar el Wide en todo el espacio de la uña, en toda la punta, en todo el espacio blanco. Lo vamos a aplicar directamente con la brocha del aplicador de nuestro Top Coat. Y es indispensable poder considerar las cantidades de producto para que también evitemos quitar la simetría o modificar la simetría de la uña. Aplicamos Top Coat y ahora vamos a espolvorear nuestro glitter Wide 100. Como podemos observar, vamos espolvoreando y únicamente se va a adherir en las áreas donde aplicamos nuestro Top Coat. Retiramos todo el excedente, una vez que transcurrieron algunos segundos, para que el gel absorba nuestro glitter. Una vez que aplicamos, lo llevamos a curar por el mismo tiempo recomendado. Terminado el curado en lámpara, retiramos todo el excedente. No podemos olvidar terminar nuestro servicio con un masaje con aceite para cutícula, con cualquiera de nuestros aromas. Como podemos observar, la característica de los glitter sidicente es brillar en distintos colores, en la exposición de la luz y los movimientos. Esta es mi propuesta y te invito a crear la tuya.